Bueno, a raíz de los últimos vídeos que he subido al canal, el del dinosaurio, etcétera, he meditado y he pensado y he reflexionado y dije, voy a subir una serie de vídeos al canal. Os contaba al final, a posteriori del vídeo del dinosaurio, nadie llegaría después, seguro, o muy poca gente, hay una reflexión final después de los créditos. Bueno, esto pasaba en algunas películas que nadie se quedaba después de los créditos a ver las últimas imágenes. Vamos a ver, mira, os contaba lo del bombero. A ver, yo tengo un periódico y un bombero, pero voluntario, además hablé bien de los bomberos, una vez se enfadó por algo que seguramente ha aparecido en mi periódico que igual ni escribí yo. A raíz de eso, como él no lo entendió, como lo del dinosaurio, ni me pidió explicación, habló mal de mí. El hablar de mí mal supuso que la gente le creyese y entonces la gente me atacó. A raíz de eso, él cogió un Twitter de los que hago yo críticos de la DGT, tenéis vídeos míos críticos de la DGT, hay una lista de reproducción. Y aprovecho porque yo critico las cosas que creo que están mal hechas o que son, por ejemplo, a mí me parece, el otro día hubo un muerto nadando en Galicia, no me acuerdo qué playa era, no sé si era por San Senso o dónde fue, la arroyó una embarcación. Y, pues no sé, igual que no nadas, donde hay embarcaciones o donde las embarcaciones no deben entrar, donde aquí no estaba señalizado porque no es temporada, ocurrió semanas antes y no habían puesto las boyas. Pero todos los días la gente va andando por la carretera sabiendo que muere la gente por la carretera. Que yo dices, bueno, es una reflexión autista Asperger, muy rara, pero bueno, un Asperger piensa así. Dices, pues si tú vas a hacer deporte para respirar humo, pues en un sitio donde vienen camiones y te atropean, bueno, pues esta reflexión la di yo a la Dirección General de Tráfico y este chaval cogió mi reflexión y la puso en una tienda de bicicletas, o sea, a mala folla, porque en mi periódico apareció algo que le ofendió, seguramente, seguramente, porque para hacer esto... Entonces, sin darme a mí posibilidad de ofenderme, ni preguntarme, ni explicarme, como le pasó al dinosaurio, él le podría haber dicho, ¿qué hace usted aquí disfrazado de dinosaurio? Y le podría haber dicho, mira, yo es que estoy aquí delante de este bar porque actúo ahora en este bar, es un concierto que se llama Prehistoric, no sé qué, y para dar ambientillo me han contratado que me disfrazé de mascota. Y como todavía no empieza la actuación, pues estoy viendo las profesiones, como cualquier otro feligrés, que no es un traje muy apropiado para salir, pues yo es que estoy así vestido por trabajo, vale. Bueno, pues este chaval se enfadó y puso eso en una casa de bicicletas. Eso significó que la gente me atacase. Como ya me atacaba un poco, pues tenía yo un juicio porque una chica me ofendió, esto lo contaré luego en el otro canal, voy a contar todas las historias. He escrito dos libros, también las cuento, ya lo tenéis una a la venta, por no alargarme, es que mi vida es muy larga y me han ocurrido anécdotas e incidentes y cosas que no he visto exactamente igual que las ha visto la gente neurotípica, porque las entendemos diferente. Bueno, pues aquí la gente no entendió al dinosaurio, como otras veces no entendieron al socas o otras veces no entendieron lo que pasó en la arandina, que por cierto, en este canal, en especiales, para suscriptores, por 2.99 al mes o no sé qué, he hecho una serie de vídeos que tenéis solo para, por si queréis colaborar, ya que tengo todo desmonetizado. Pero, a ver, pues la gente, pues me agredió. O sea, perdí, me quedé sin abogado en un juicio por el tuit del chaval este. O sea, hay veces que las cosas que hacemos tienen consecuencias sin que nos demos cuenta. Y hay veces que hay personas que hacen cosas sin querer, sin querer ofender y sin darse cuenta. Por ejemplo, aquí hay una señora de un negocio famoso, prestigioso restaurante, a nivel nacional, que me ha quitado la publicidad porque puso un anuncio antiguo que debía aparecer la ex-mujer o la mujer anterior con la que se divorció. Y ella era la nueva esposa y pensó que yo lo hacía para ofenderla. Y dije, yo tenía ese anuncio de la agencia, no te enfades porque yo no le he hecho mala intención. Que sea la ex, la que aparece en la foto del anuncio. ¿Ves qué complicados somos? O sea, no entendemos la realidad. Como no entendemos la realidad, reaccionamos violentamente como el señor, pues le pega un empujón al dinosaurio. O verbalmente, anda que no me han dicho a mí en Facebook o en Internet. Que yo he dicho cosas que yo creo normales. Me parece mal que se maten niños en la barriga de la madre, ¿no? Pero claro, esto me ha llevado, ya que me suspendan un mes en la cuenta en Facebook. Yo pienso que está mal matar. Pero bueno, hay gente que lo ve bien. Y claro, al tener diferente opinión te atacan. A ver, una simple risa del icono de Facebook puede significar, puedes hacer mucho daño con eso. Con una simple burla y una risa. Una mufa de estas. O sea, que antes de atacar a la gente has de comprender la situación y has de comprender lo que ha pasado. Porque el señor ese que empujó al dinosaurio no comprendió. Y los que criticaron a los chicos de fútbol no comprendían y no sabían lo que había pasado. Y es que la gente en la actualidad no sabe. Y lo peor es que opina y habla de algo que no sabe. Y ya no es que hable y opine de algo que no sabes. Sino es que encima atacas. Incluso atacas a las personas inocentes. A mí me ha pasado. Esto va mi segunda parte de la novela autobiográfica. Que se ha caído en unos meses. La primera ya la tenéis a la venta en diferentes portales. Si no, la han reciclado ya. Porque las tienen un tiempo a la venta y luego, pues si no se venden, pues las reciclan el papel. Lo trituran, deben ser. Bueno, lo que iba. Yo, a lo largo de mis años, he tenido estos traumas y estas cosas porque no entiendes que la gente te ataque por algo que tú o has hecho sin mala intención, uno, o has hecho sin darte cuenta. Porque el dinosaurio no creo que pensase allí que estaba ofendiendo el sentimiento religioso. Igual el que estaba dentro del dinosaurio es un fervoroso de la coferradía y no sé qué. Y estaba devoto viendo la coferradía porque a él le gusta ver las coferradías, pero estaba vestido del traje. Y encima, pues alguien lo interpreta, que se burla y le ataca. Le da un empujón. No. Para mí. Bueno, pues voy a hacer... En este canal, que por cierto, gente que no me comprendía, me atacaron, me atacaron y me denunciaron todos los vídeos. Incluso los que tenían monetizados. Sí, sí, los tenían monetizados, revisados, no solo por el algoritmo o la máquina, sino revisión personal de un youtuber, o sea, de la gente que trabaja en YouTube. Pero lograron que con tantas denuncias la gente me desmonetizasen y me tirasen el canal. Este canal ha estado cerrado dos años. Y ahora, aunque está abierto, no hay publicidad porque todos los vídeos me los ponen en amarillo. No sé si es porque me tienen a prueba o porque, a ver, la gente... He intentado pedir explicaciones a YouTube, pero no me las da. Y si me las da, no las entiendo, porque hay gente como... La campaña de soy mayor. Hay gente, a los mayores les cuesta manejar un cajero automático. Pues a la gente que tenemos una condición diferente, pues igual nos cuesta entender o hacer otras cosas diferentes. Y hay gente que no lo entiende. Yo voy a intentar dar explicaciones de cosas que me han pasado a mí, que la gente no las ha entendido. Me han pasado muchos años. En estos dos libros y en una serie de vídeos que ya he subido al otro canal. Y que irán saliendo semana tras semana. Y voy a hacer aquí un apartado, cada viernes, me parece que el otro es cada sábado, pues aquí cada viernes. De un vídeo de autismo, intentando explicar las cosas que nos hacen diferentes. Ahora que yo ya he estudiado el tema, cuando no tenía diagnóstico, pensé que todo el mundo era como yo, que todo el mundo era... O sea, un autista piensa que son todos de su condición y el tema es un ladrón, ¿no? Pero bueno, tú no sabes que eres diferente y piensas que todo el mundo es como tú. Y luego pues hay veces que tu forma de actuar choca a la gente. Bueno, hemos visto que hay malentendidos con... pues imaginaros con la gente que es diferente. Ah, que yo no sabía que eras diferente, pero es que... Tú tampoco sabías que este dinosaurio estaba por ahí porque en el mar, pero le atacaste. Y le empujaste. O sea, antes de actuar, no empujes, no ataques, no agregas. Y en redes sociales, le denuncio el comentario, o le denuncio el vídeo, o le denuncio el canal de YouTube. Yo igual con los 200 euros aquellos que me pagaban hace dos años, pagaba la calefacción. Gracias a denunciarme los vídeos y el canal y lograr que me lo desmonetizasen, pues estaba los últimos años sin poder encender la calefacción a todas las horas. Ves, a veces nuestras acciones tienen consecuencias si no sabemos el mal que hacemos. En el libro, en la segunda parte de mi autobiografía, cuento varias historias y relatos sobre este tema bullying. Bueno, el primero trato del bullying escolar, que justamente el que me atacaba a mí era una de las personas más queridas y más socialmente aceptadas. Esto lo descubrí luego en la cena 25 en el sario, que hicimos de estudiantes, que era muy buena persona. Y a mí me amargó EGB, ¿no? O sea que todo es diferente para cada persona, lo mismo está visto de manera distinta. Y te lo digo yo que entro en grupos de izquierdas y derechas. Yo leo en el país, entonces a la gente le parece bien que le suban impuestos y que paga el 60% de la luz, y que Sánchez no les baje impuestos. O sea, y dialogas y dices, ¿cómo te parece bien? Porque lo hace Sánchez, porque es del PSOE. Yo entraba también antes del PP y criticando a Rajoy por su gestión, o sea, que la gente te etiqueta y te encasilla y dices, no, a ver, ojo, yo critico lo que me parece que está mal. Si me parece a mí que la mejor solución para que tú pagar, para que no hubiese la inflación o la cesta de la compra y pagases un 10% de más, que esto yo ya lo expliqué en un vídeo, no te lo voy a repetir, era que bajasen el IVA del diésel para que no repercutesen en transporte y el IVA de la luz y que quitasen impuestos. Y yo creo que es mejor que el Estado recorte gasto, pero gasto del que puede recortar, no médicos, asesores, ministros, ministerios, y en vez de que a ti te suban los impuestos y la cesta de la compra y la luz y el diésel para pagar y mantener todo esto. Pero bueno, la gente, por su perspectiva política, obcecada y cegada, muchas veces ya no piensa y solo ve las cosas desde su perspectiva. Cuando yo criticaba la corrupción del PP, pues a la gente del PP le parecía bien porque era del PP. Y digo, no, la corrupción es corrupción. Y la subida de impuestos es la de la subida de impuestos. Y si tú eres un pobre de Vallecas y criticas el chal de Galapagar, cuando te vas a vivir a Galapagar y te gastas 800.000 euros, que te los estamos pagando nosotros. O sea, la gente pobre pagando con impuestos la hipoteca de la Irene Montero. Y un ministerio que no nos hace falta y un deuda a la deuda pública. Y la subida del diésel, la gasolina, que ha hundido toda España, y la luz ha hecho cerrar fábricas y deshidroelógicas, y mandar mucha gente al paro, y cerrar negocios y bares, y no pueden poner, y subir el precio del café, y de la cesta a la compra, para pagar el chalé de Irene Montero. Porque, claro, ella tiene que cobrar este sueldo al mes de ministra, y no podía cobrar la mitad. Igual que Irene Garzón o Sánchez, me da igual. O sea, exactamente igual. Y si es que no hay crisis, Borrell, ah, bájate tú un grado de la realización, pero yo vivo de un sueldo de eurodiputado que igual cobro 500.000 euros al año. Y digo, no, pues bájate tú el sueldo de 500.000 euros al año, cobra 20.000 o 50.000, y deja a la gente que cobra 480 euros que ponga 18 grados en la realización y no 17. Bueno, me he enrollado demasiado. Cada viernes en este canal voy a subir un vídeo hablando de autismo, y espero que YouTube, en un futuro, me vuelva a poner en verde los vídeos que me los puso en verde en su día. Y estos en los que no digo nada que hay... ¿Me denunciaron el canal por delito de odio? Bueno, el vídeo presentación de este canal está en amarillo, ¿eh? El vídeo presentación de este canal, el de Hola, yo soy Emilio. Porque no es monetizable porque no sé qué, o sea, no lo entiendo. Y claro, cuando no entiendo, la gente no me entiende, voy a intentar con este canal hacer que la gente entendamos las cosas desde otro punto de vista, y que la gente sobre todo entienda a la gente que es diferente, ya poniéndose en su sitio. Pero claro, si nos cuesta ver las cosas, porque somos... ¡Ay, yo soy de izquierda! ¡Yo soy de Podemos! ¡Y no veo lo del PP! Y yo comparto muchas cosas que dice Podemos. Por ejemplo, incluso ahora, en la última... En la guerra de Rusia y Ucrania, comparto parte de sus razonamientos. Aunque yo también comparto cosas de Vox. O sea, una cosa no excluye la otra. Pero la gente nos radicalizamos y nos ponemos en bandos y lo dice el mío y no pensamos si está bien o mal. Igual está peor lo que dice el mío. Pero como es el mío, le apoyamos. Digo, no, no, tú apoya a la gente cuando haga cosas que hay que apoyarles y critica a la gente, lo haga quien lo haga, lo diga quien lo diga cuando hay que criticarles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenos días.